Los robos de camiones de carga en carretera han ido en aumento en los últimos dos años, principalmente por las zonas de Veracruz, Oaxaca y Tabasco, informó Rodolfo Montemayor Moliñau, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga. Indicó que estos robos han incrementado en un 30% de 2015 a la fecha, lo que es alarmante, ya que les ha generado pérdidas económicas de poco más de 600 millones de pesos. Seguimos batallando, seguimos sufriendo inseguridades en ciertas zonas específicas de México a nivel nacional. Estamos preocupados, hemos seguido teniendo pláticas con la Policía Federal. Vemos ahí muchas veces cierta falta de comunicación entre los gobiernos municipales, estatales y federales y hemos estado trabajando para que estas comunicaciones se den y lógicamente tratar de disminuir los robos. Destacó que están trabajando para que el delito de robo de camión sea tipificado como delito federal. Porque muchas veces es muy difícil estar reportando estos robos en diferentes zonas del país. Montemayor Moliñau encabezó la reunión regional sureste de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, en donde se abordaron diversos temas, entre estos el incremento constante de la gasolina, la capacitación de los transportistas, así como la iniciativa para desaparecer los remolques. Durante este evento, la Canacar firma un convenio de colaboración con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, que tiene como finalidad que los alumnos sean asignados con los socios afiliados a la Cámara, que soliciten prestadores de prácticas profesionales. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivision.